Domingo por la mañana en la sede Parque Roca nos encontramos disfrutando de la semifinal del torneo de Dubai en la segunda categoría partidos que está enfrentando Esteban Líobes. En estos momentos el saque contra Pablo Sigieto. El punto que abre bien que queda en manos de Pablo se pone 0.15. En este segundo set de la semifinal de Dubai, el primero queda en manos de Esteban por 6-0. Saque en estos momentos 2-1 arriba. Enorme lado Esteban. Igual el Tanteador tenemos 15 por lado. Dale, 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 dale. Se va largo el segundo saque, doble falta. Nuevamente arriba Sigieto. Nos ponemos 15-30. Este Domingo de Parque Roca. El único partido del primer tubo. Nuevamente largo la bola de Esteban. 15-40 y doble posibilidad de Pablo para quebrar el servicio. En lo que sería el primer quiebre. A su favor. 15-40. El saque de Líobes que se da aliento y salva. La primera posibilidad de quiebre. Estamos 30-40. Se lamenta Esteban, quiebra. Pablo, si bueno, en las acciones tenemos dos por lado. Sigioto al saque en estos momentos. No. El primer punto que queda en manos de Esteban. La pelota que se va a alargar. 0-15. Gran saque del barrio. La devolución en este caso es muy buena. Se nivelan las acciones. Tenemos 15 en la banda. La engancha de Esteban, pelota que se va a alargar acá. Se lamenta Líobes. Manda, Sigioto. 30-15. Excelente la devolución de Esteban. Que se da aliento. Se pone 30 iguales y de esta manera cerramos el informe desde la sede de Parque Roca. Informo para el circuito de NIS. Red Soente. La historia de Esteban es un corte.